dando también la tangente y tangente. Muy bien, entonces nos vamos a ir desde los números a la vida. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. A ver, a ver, uy, ya se me cerró. Vamos a ir de nuevo, de nuevo, de nuevo. A ver, ¿dónde estás? Ah, aquí está. Aquí está. ¿Y por qué se fue? Buenos días, buenos días, niñitos. Pues, aquí estás. Bien, entonces vamos a empezar nuestra clasecita del día de hoy en el curso de, ¿qué curso? ¿Qué curso? Ah, es el curso de biología, claro, ¿no? El curso de biología, recuérdame, soy la profesora Yolanda Pisfilmayo y hoy vamos a hablar de un temita nuevo. Seguro que tú has visto tu guía, ¿no? Sí, hoy nos toca, ¿de qué vamos a hablar? Ahí está el temita, ¿no? Estamos hablando de la gran diversidad, la biodiversidad, ¿no? Los seres vivos, vamos a estudiar todos ellos, a los animales, hongos, humanos, peces, plantas, seres microscópicos, bacterias, algas, protosuarios. Todo este grupo se encuentra dentro del grupo de los seres vivos. Pero, profesora, y... Ah, muy bien. Pero, profesora, ¿y qué cosa vamos a hablar de los seres vivos? Aquí está, ¿no? Temita de hoy, seres vivos. Vamos a hablar, ñañitos, de todas las características. Como ustedes han podido observar, hay seres vivos muy chiquititos, como las bacterias, pero hay también seres vivos tan complejos como nosotros, nosotros los humanos. Las bacterias tienen una sola célula. Son tan, pero tan, pero tan chiquititas que no se pueden ver. No se pueden ver. O tú puedes ver una bacteria. No, ¿verdad? A simple vista, no se puede. Necesitamos de la ayuda de un microscopio. E inclusive, unas son tan pequeñas que necesitan un reactivo para poder teñirlas y poder observarlas en el microscopio. ¿Ya? Pero, a pesar que ella es chiquita, y nosotros somos macroscópicos complejos, tanto la bacteria, como nosotros, como el elefante, como un champiñón, como una ameba, como cerebros, ¿no? Vamos a tener características comunes. Características que tiene la bacteria y también el elefante. Porque si tú ves, Rosora, ¿pero en qué se parece una bacteria a un elefante? En muchas cosas. A pesar de la diferencia en tamaños, una bacteria y un elefante tienen muchas características en común. Y es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Una de las primeras características es que todos los seres vivos van a estar organizados de forma específica. ¿Ya? Van a tener una organización especial, diferente a la materia, al de la materia inerte, ¿no? Por ejemplo, nosotros los seres vivos vamos a tener una organización química especial, ¿no? Que no todos los seres de la naturaleza lo van a tener. Por ejemplo, acá, utilizando tu química, ¿qué representa la siguiente molécula? A ver, sóplame, sóplame, ñañito. ¿Qué representa la siguiente molécula? Ahí la estás viendo, esa que gira, ¿sí? ¿Qué molécula es? Mírala, mírala bien. Es que se mueve, pero tú sabes qué molécula es, ¿no? Sí, tiene tres átomos. Ah, muy bien, Charneli. Claro que sí, ñañita. A ver, ¿quién más, quién más? No la ves, no la veo, profesora, se mueve mucho. Tiene dos hidrógenos abajo y un oxígeno arribita. Muy bien, Nandito. Claro que sí, ¿no? Entonces, uy, se quedó ahí estática. Estamos hablando de esta molécula del agua. Agua. Es una de las moléculas que lo tienen, se encuentran, y todos los seres vivos, todos los seres vivos tienen agua. Todos. ¿Que hay una bacteria también? Por supuesto. En el citoplasma de una bacteria hay un 85% de agua. 85%. Y en la célula tuya y en la célula mía, nuestras células también tienen un 85% de agua. Oh, nos parecemos, ¿no? Nos parecemos a una bacteria en que ella tiene agua y nosotros también. Pero no solamente va a tener agua, sino va a tener otros elementos y compuestos químicos, ¿no? Esta forma de organizarnos químicamente se llama, está considerado como el nivel químico. ¿Qué composición química tenemos nosotros los seres vivos, no? Y son bioelementos especiales, porque un ser vivo, por ejemplo, no va a tener plomo. ¿Plomo? No, 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 no. No tiene mercurio, por ejemplo, ¿no? No tenemos oro, no tenemos plata en el cuerpo. Es decir, es una organización química específica, solo para los seres vivos, ¿ya? Pero, según las teorías del origen de la vida, se dice que estas moléculas como agua, metano, amoníaco, dióxido de carbono, en el inicio de la Tierra, hace 3.500 millones de años atrás, o hasta un poco más, es un aproximado, ¿no? Solo existían estos compuestos químicos, pero como la temperatura, dice Alexander Oparín, que la temperatura hace millones de años en nuestro planeta era de 80 a 85 grados. Imagínate, ñañito, si ahora nos sorprendemos cuando llegamos a 45 grados y se puede freír un huevo en la vereda, ¿no? ¿Has visto, no? En el norte, claro, en la parte del norte llega momentos, periodos, en que el calor se vuelve tan intenso en nuestro planeta, en algunas zonas, que se puede freír un huevo en la vereda. Imagínate, ¿no? Calor terrible, pero 45 grados, más o menos. Pero la Tierra primitiva tenía 80 grados. ¡Guau! ¡80 grados! ¿Crees que podría haber vida? ¡No! Según Oparín, no había vida, porque quemaba mucho. Pero las condiciones hicieron que se condensara el agua, las lluvias tenían otro tipo de gases, y se mezclaron entre ellas, se mezclaron entre ellas y formaron un ser, una estructura celular. Pero Oparín dice que esta estructura celular llegó un momento en que esta estructura tenía la capacidad de poder dividirse en dos, ¿no? Cuando se dividen en dos, y estas dos estructuras con proteínas, carbohidratos, ADN, crecen, y otra vez se dividen en dos, dices, ah, no, no, acá hay otra cosa, ¿no? Acá hay otra cosa, estas estructuras ya no son como el agua, el agua es agua, o tú pones un balde de agua y después resultan dos baldes de agua. No, ¿verdad? Si tú colocas un balde de agua en tu azotea, o en tu, ¿no? En tu tercer piso, en tu olla, entonces el agua no se va a reproducir, no se va a replicar, todo lo contrario, con el calor a veces se evapora. No, no es que, ah, tengo un balde de agua, ¡plup! Viene otro balde de agua. No, no se puede. Pero en estas estructuras raras, que decía Oparín, ¿no? Que de este complejo, ¡plup! Se fueron formando dos, ¡plup! Cuatro, ocho, dieciséis, y así se fue originando esta estructura que ya tenía animación, tenía movimiento, tenía replicación, y se formó la primera estructura viva, que Oparín le llamó, ¿no? Oparín y muchos científicos más, le llamó célula, ¿no? Y pasamos entonces a otro nivel. Ya no es un nivel químico, sino es un nivel biológico, ¿ya? Todos estos compuestos y elementos que se encuentran en el nivel químico, ¡ojo! No tienen vida. Ya, el agua no tiene vida, el sodio, el potasio, el dióxido de carbono, la glucosa, la proteína, no, no, no tiene vida. Pero según Oparín, se juntaron y formaron una estructura viva, que se llama célula. Si tú analizas, ¿la conoces a ella, no? ¿La conoces? Sí. ¿Te acuerdas de ella o no te acuerdas de ella? ¿Cómo no te vas a acordar de ella, pues? Mírala bien, mírala bien. ¿Qué es ella? ¿Cómo? No, no me deja dormir. No, no, pues no te estoy hablando de ella, te estoy hablando de la célula. Muy bien, Cristian, claro que sí, Rubí. Anita, claro que sí. Cristian ya se acordó también. Ya, muy bien. Ella se llama neurona, ¿no? Ella es la neurona, muy bien. Alondra, ¿no? Entonces, pero para que se formen nuestras neuronas, ¡guau! Ha tenido que pasar una serie de procesos bioquímicos, ¿no? Bien, si analizamos esta neurona, su membrana, la membrana celular, tiene carbohidratos, tiene proteínas, tiene grasas, es decir, tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Acá adentro tiene fósforo, tiene sodio, tiene agua, H2O, ¡guau! Tiene muchos compuestos químicos, ¿no? Todos estos compuestos químicos se han unido y han formado una estructura, pero que tiene la capacidad de poder reaccionar frente a un estímulo. Si le viene una sustancia química aquí y le toca las dendritas de la neurona, ella, se llama esta característica, ella se excita. Es decir, sale de su estado de reposo y manda esta información a otra neurona. ¡Oh! ¡Oh! Eso ya es diferente, ¿no? Entonces, esa capacidad o esas características que tienen las estructuras vivas son especiales, ¿no? Porque no, mira, tú agarras una piedra, la mueves, la piedra no le va a pasar la voz a la otra piedra. Oye, me movieron. No, ¿verdad? En cambio, en las células sí, en las neuronas sí, tiene esa capacidad de poder transmitir la información que le ha llegado. Le llegó el frío, le pasa la información, oye, hay frío, 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 llega el cerebro y el cerebro dice, abrígate, ¿no? Abrígate, ¿ok? Bien, todas estas estructuras que tienen vida pertenecen al nivel biológico, pero ¿sólo se formaron neuronas? No, también se formaron otras células como glóbulos rojos, glóbulos blancos, células del hueso, células de la piel, osteocitos, células epiteliales, todas las células, ¿no? Y formaron un individuo, saliste tú, pero tú saliste, al igual que otros seres vivos, nacieron perritos, gatitos, nacieron pichones, nacieron nuevas plantas al germinar la semilla y se contactaron con el medio ambiente. Cuando estos nuevos seres vivos que han llegado aquí, porque antes estaban en el vientre de mamá, formando sus células, tejidos, órganos y aparatos, cuando salen del cuerpo de mamá y se ponen en contacto con su medio ambiente, pasan a otro nivel, el nivel ecológico, ¿ya? Nivel ecológico es el nivel en el cual el ser vivo sale y se relaciona con otros seres vivos y también con su medio ambiente, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver uno a uno estos niveles de organización específica. Empecemos con el nivel químico, ahí está. En el nivel químico hemos visto la molécula del agua, pero por su hora, ¿así van a estar nuestros compuestos químicos? ¿Así como el agua, H2O? No, 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 no. Hay niveles o subniveles también en el nivel químico. A veces los compuestos químicos los vamos a encontrar como átomos, es decir, simples. Como por ejemplo, acá tenemos el átomo de carbono. Ahí está el átomo de carbono con sus seis electrones, ¿no? Estos puntitos son los electrones, ¿ya? Inclusive, algunos te van a colocar un nivel más pequeño que el atómico. ¿Qué? ¿Puede haber un nivel más pequeño que el átomo? ¿Qué significa átomo? Átomo significa sin, sin tomo división, ¿no? Sin división. Bueno, antes se pensaba que el átomo no se podía dividir, ¿no? Pero que era la mínima unidad de la materia, que no se puede dividir. Pero hoy sabemos que el átomo sí se divide, ¿no? Se divide, ¿cómo se llama lo de centro donde están los protones y neutrones? Entonces, ajá, se divide en el núcleo, en el núcleo, y todo alrededor, la parte voluminosa donde giran los electrones, se llama la nube electrónica, ¿no? Entonces, quiere decir que sí, hay una porción más pequeña que el átomo, que es el núcleo, con sus protones y neutrones, y los electrones. Ah, esta división más pequeña que el átomo se llama el subnivel subatómico. ¿Rusora, y quiénes están en el subnivel subatómico? Los protones, los neutrones, los electrones, los mesones, los neutrinos, son partículas subatómicas, ¿ya? Otro átomo, el hidrógeno. Ahí está. El hidrógeno es otro átomo, pero que tiene un electrón. Otro átomo, el sodio. El sodio es otro átomo que tiene 11 electrones. El cloro tiene 17 electrones, ¿ok? Pero, en el ser vivo, no solamente nos vamos a encontrar con estos elementos solitos, sino, así como el agua, se han unido estos elementos, como carbono, hidrógeno, oxígeno, y han formado moléculas. Y entonces pasamos del nivel atómico al nivel molecular. Ah, ¿cómo el agua, profesora? Sí, el agua, ¿no? El agua, el agua tú sabes que es H2O, ¿no? El agua se ha formado por dos de estos, ¿no? Se han formado por la unión. Tengo acá un átomo de hidrógeno, ¿no? Un átomo de hidrógeno. Se unió con otro átomo de hidrógeno. ¿Con quién se unió? Ya está, mira. Entonces, ya no están solo los hidrógenos, sino que se van a unir por abajo con un átomo de oxígeno. ¿Y cómo se une? Mediante enlaces químicos. Se han enlazado. Ah, entonces aquí ya el hidrógeno no va a estar solito, sino va a estar acompañado con otro igual que él y con el oxígeno, ¿no? A la unión de estos tres átomos se le llama molécula, ¿ya? Y pasamos entonces al nivel molecular, ¿ya? Formado por moléculas, valga la redundancia, pero moléculas chiquititas, ¿ya? Moleculas chiquititas como el agua, como el dióxido de carbono. Y acá tenemos otra molécula. ¿Qué es ella? A ver, a ver, a ver. Acuérdate de ella. Aquí está, ¿no? Y es la glucosa, la favorita de tu célula. La favorita. ¿Por qué, ah? ¿Por qué es la favorita? Porque cuando ella llega, cuando ella llega a tu célula, tu célula la rompe y obtiene energía. Ah, por eso es la favorita de tu célula. Es como cuando a ti te dan un caramelo, ¿no? Igualito es, ¿ya? Y mira por qué está formado. Está formado por seis carbonos, por doce hidrógenos y seis oxígenos, ¿no? Es una molécula todavía, podemos decir que es pequeña. ¿Cuántos átomos tiene? A ver, seis, dieciocho, veinti... ¿Cuántos? Veinticuatro, ¿no? Veinticuatro átomos. Es un poquito más grande que el agua, sí, porque el agua tiene tres átomos. El CO2 tiene tres átomos, la glucosa tiene tres átomos, pero todavía se le puede considerar como moléculas pequeñas, ¿ya? ¿Usted es la más grande? No. Hay moléculas más grandes, más grandes que la glucosa, sí. Pasamos al nivel macromolecular, moléculas macro grandes, moléculas grandes. ¡Oh, qué tengo acá, ñañitos! ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Qué cosa es? A ver, míralo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, ayúdame, ayúdame, yo no me acuerdo. Ayúdame, ñañita. ¿Qué es? ¿Qué es? Excelente, Janely. ¡Excelente, Janely! Muy bien, Alexandra. Gracias por recordarlo. Bien, Gracie. Uy, son puras mujeres. ¿Dónde están los varones? Otra chica. Alondra. Muy bien. Adriana. Uy, las chicas estamos ganando, ¿ah? ¿Dónde están los varones? A ver, quiero un varón, un varón. Uno nada más. Ajá. Exacto. ¿Cómo que no, profesor? Aquí estamos. Muy bien, Cristian. Claro que sí, Huguito. Muy bien. Claro que sí, ñañitos. Muchas gracias por su participación. Esto es el ADN. Sí, y se encuentra dentro del cromosoma. El cromosoma es un paquete de ADN. Es el ADN. Y, profesora, ¿y ella es más grande que la glucosa? Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Mira, a ver. Con decirte que la glucosa tiene seis carbonos, dos hidrógenos, seis oxígenos, ¿no? Es un azúcar. El ADN, en un pedacito nada más de ella, ¿no? Va a tener un azúcar. ¿Qué va a tener la glucosa? No. Un azúcar cuya fórmula química es así. C5, H10, O5. ¿Ya? C5, H10, O5. Esta azúcar, C5, H10, O5, es llamada la desoxirribosa. Ah. Y está formada por una fila de estas azúcares. O sea, no tiene uno. Tiene cientos de estos azúcares. Pues, si tiene cientos, ¿cuántos carbonos va a tener? Más de 500 carbonos. Sí que es grande, ¿no? Y te cuento otra cosa. Este ADN no solamente tiene este azúcar, sino que también tiene ácido fosfórico, H3PO4. También tiene base nitrogenada con carbono, hidrógeno. ¡Wow! Ya no siga, por favor, profesora. Es grande. Es grande. Ya teniste cuenta que es grande, ¿no? Entonces, el ADN, el ARN, las proteínas son moléculas más grandes, ¿ya? Más grandes, más complejas. Muy bien. ¿Y ahí quedó todo? No. No, ñañitos. No quedó todo. Porque a veces estas sustancias o estas moléculas pequeñas se juntan con las macromoléculas y forman una supramolécula. Un nivel supramolecular. ¿Y acá tiene vida? No, no hay vida. Solo es una estructura supramolecular. Por ejemplo, te recuerdo que esta imagen representa a una mitocondria, ¿sí? Una mitocondria. Una mitocondria es un organelo que se encuentra dentro de la célula eucariota, ¿ya? Esta mitocondria tiene membrana. Mira, mira su membranita, ¿sí? Tiene su membrana. Al centro tiene un líquido gelatinoso, ¿ya? Empezamos. Si tiene un líquido gelatinoso, significa que tiene agua. Claro, tiene agua. ¿Acá qué tiene? Acá en su membrana tiene proteínas. Oh, tiene grasas. Wow. Como que se han juntado proteínas, se han juntado grasas, se han juntado las, como te digo, las moléculas pequeñas como el agua y las moléculas grandes como el ADN. ¿Esto también tiene ADN? Sí, tiene ADN. Aquí. Ah, tiene ribosoma también. Sí, ya. Entonces, es una estructura supramolecular formada por moléculas y macromoléculas, ¿ya? Pero no tienen vida. Acá tenemos un ribosoma. Este es un ribosoma que tiene ARN. Tiene proteína como la ribofurina, ¿sí? Y estos son dos ejemplos de las estructuras supramoleculares. Aquí también podemos colocar cualquier estructura de la célula, ñañitos. En el nivel supramolecular está cualquier parte de la célula. Profesora, la membrana, sí, la pared celular también, la vacuola, el cloroplasto, el isofoma, el aparato de Golgi, el retículo endo, sí. Todas esas partes de la célula se encuentran en una estructura supramolecular, ¿ya? Bien, ok, ¿qué más, qué más, qué más, qué más tenemos? ¿Qué hay otro más grande, profesora? No tan grande, sino que es muy conocido por ustedes. En el nivel supramolecular también lo encontramos a estas estructuras. ¿Qué son? Son, ahí está su nombre, son virus. Los virus se encuentran, ¿en qué nivel? Nivel químico. En el nivel químico. Entonces, ¿no están en el nivel biológico? No, entonces no tienen vida. No, no tienen vida. Tienen una capa, miras esta cápsula negrita de grasa, adentro tienen una capa de proteínas, muy adentro tienen un ácido nucleico, wow, tienen ADN, tienen grasas, tienen, perdón, tienen proteínas y tienen grasas, ¿no? Entonces, como tienen todo esto, profesora, y entonces, pero se parece una célula, ¿no? Porque la célula también tiene ADN, profesora. ¿Por qué no tiene vida? Porque las células tienen el interior no solamente ADN, sino también ARN. Y los virus son estructuras que solo tienen uno de los ácidos nucleicos, o bien ADN, o bien ARN, uno de los dos, nada más, ¿ya? Ah, ya, ya. Entonces, acuérdate, ¿ah? Los virus son estructuras supramoleculares. Entonces, yo no puedo decir que los virus son células, no. Son estructuras acelulares, también le dicen, son estructuras acelulares, porque no forman una célula, porque no tienen los dos ácidos nucleicos, ¿ya? Respiran, no. Se reproducen, no. Reaccionan frente a estímulos, tampoco. ¿Ya? ¿Ya? En el nivel biológico, vamos a tener ya todas las estructuras que tengan vida, ¿ya? Así es, mi estimada Londra, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente los virus causan enfermedades. Eso sí, para eso son buenos, ¿no? Pero ellos mismos son utilizados en medicina. O sea, y los biólogos comienzan a investigar la estructura de los virus, utilizan los virus para atacarlos a ellos mismos, ¿no? No para matarlos, ¿ah? Porque si no tienen vida, ¿cómo lo voy a matar, no? Es por eso que cuando tú tienes gripe, ñañito, a veces me decía ayer, ñañito, profesora, ¿qué puedo tomar para que se me pase la gripe? Para matar a estos virus porque no soporto esta gripe. No tomes nada, ¿no? Porque los virus quería tomarse un antibiótico. No, no, no. Los antibióticos son para matar bacterias, hongos, lo que tengan vida. Puedes tomar algo que te pase los síntomas, pero no vas a atacar al virus. El virus no se destruye así nomás, ¿no? Lo que vas a hacer es que te pase la fiebre, que te pase la alergia, la moquera, eso. Pero no vas a matar a los virus, ¿no? Los virus no se pueden matar porque no tienen vida, ¿ya? Bien, entonces pasamos al nivel biológico. Estructuras que sí tienen vida. Nivel biológico. Exacto, muy bien. Tu tecito de eucalipto, ¿no? Tu matecito de coca, ahí está. Sí, justo en este frío que estamos. Cuando hay frío, baja nuestro sistema inmunológico. Es por eso que rápidamente virus o bacterias nos atacan, ¿no? Nos atacan y se aprovechan que el sistema inmunológico está bajo para poder replicarse o para poder alimentarse en el caso de las bacterias. Por eso, cuando hay frío, abrígate, toma agua calientita para que tu sistema inmunológico pues no baje, sino se mantenga, ¿no? Ahí activo, ¿ya? Bien. Pasamos a la parte que tiene vida. Nivel biológico. La parte que tiene vida, la más pequeñita, tú ya sabes quién es, ¿no? La fundamental. El nivel celular. Ahora, todos, todos, todos nos hemos originado de este nivel. Todos. No, profesora, yo no. Tú sí. Porque nosotros nos hemos originado a partir de dos células. ¿Quiénes se unieron para formar tu vida? El espermatozoide de papá con el lóbulo de mamá. ¿Y qué es el lóbulo? Una célula. ¿Y qué es el espermatozoide? Una célula sexual también. Bien, dos células. Tú eras un huevito. Yo era un huevito. Éramos un huevito. Formado por dos células, ¿no? Pero la célula tiene una capacidad, pero veloz, de poder reproducirse. Es por eso que tú y yo no nos hemos quedado como un huevito, ¿verdad? Nos hemos duplicado, multiplicado, y hemos formado una mórula, una gástrula, un embrión, un feto, y salimos nosotros. Saliste tú, ¿no? Pero todos nos hemos originado del nivel celular. Aquí está. Aquí están los responsables, ¿no? Míralo. El espermatozoide que buscó al lóbulo, ¿no? Formaron el huevito. Estos dos formaron el huevito. Él va a ella. Ella no va a él. Sí, ella le espera. Ella le espera. Pero él va a ella, ¿no? Al lóbulo. Pero esta unión, ¿no? Por este amor, surgieron otras células, como las células de tu hueso, las células de tus músculos, tus glóbulos rojos, tus neuronas, tus hepatocitos, tus enterocitos, todas las células de tu cuerpo, ¿no? Y, pues, éstas se fueron juntando, se fueron juntando según su especialidad. Por ejemplo, acá, mira, acá ya se están juntando arriba, ¿no? Y cuando se juntan, según su especialidad, forman los tejidos. Pero ya cuando hablamos de tejidos, como tejido epitelial, tejido nervioso, pasamos a otro nivel. Ya estamos en otro level ya. Y cuando yo fui a un tejido, cuando tú tenías, a ver, a ver, más o menos a las dos semanas de vida, cuando tú tenías dos semanas de vida, ya tenías tejidos. Inclusive, en la primera semana ya, ya, ya más o menos tenías un paquete de células. Pero tejidos diferenciados en la segunda semana. ¿Cuántos tejidos hemos formado al principio? Tres. Tres tejidos, que se llama el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de estos tres tejidos que tenía nuestro embrión, ¡Uf! ¿No? Uno formó la piel, otro formó el nervio, el músculo. ¡Qué maravilloso! Y todo eso pasó en el vientre de la señora madre. Pero ella ni cuenta. Ella solo comía, ¿no? No se daba cuenta la maravilla que estaba pasando dentro de su vientre, ¿no? Y se formaron, pues, diferentes tejidos. En el humano, en el animal, el tejido conectivo. En el tejido conectivo hablamos de tejido sanguíneo, tejido adiposo, cartilaginoso y óseo. El tejido epitelial, que forma todo lo que reviste, ¿no? No solo la piel. El tejido epitelial no es solo tu piel, no. Tu cerebro, tu corazón, tu estómago, tu intestino, también tiene una cubierta que lo protege por fuera y por dentro. Pero, ¿cómo lo protege? Es también un tipo de tejido epitelial. Tu tejido muscular, tu tejido nervioso, ¿ya? Este es el nivel tisular o histológico. Cuando las células se juntan según su afinidad, ¿no? Oye, ¿tú qué haces? Ah, yo voy a captar los estímulos. Yo también. Ah, me junto contigo. Ya está. Todas las de aquí captan los estímulos, ¿no? Oye, ¿tú qué haces? Yo me muevo. Yo también. Entonces, se juntaron todas las células musculares, ¿no? Y así, según su afinidad, según su trabajo, fueron formando aglomeraciones celulares llamados tejidos y que está dentro del nivel tisular o histológico. Pero, ¿me he quedado así como un paquete de células? No, los tejidos fueron organizándose entre sí y pasaron al nivel orgánico. Esto ya no es en la segunda semana, sino estamos hablando de los tres primeros meses. Cuando ya tú tenías un primer mesecito de vida, un segundo mesecito de vida, ya tenías corazón. Ya, sí, ya tenías tu corazoncito, tu cerebrito, ya tenías tus órganos. En los tres primeros meses ya se forman tus órganos. Imagínate, ¿no? Ya tenía todos mis órganos. Ya podía latir mi corazón, bombear sangre, oxígeno, todo ñañitos. ¿Sí? Por eso la vida empieza desde el momento en que este espermatozoide llega al óvulo. Desde ahí ya estabas tú formado. Bueno, ya, ya eras tú. Tú empezaste siendo un huevo, ¿ya? Bien, claro, claro. Por eso se dice, no, no hay abortos de primer mes, segundo mes. No, no es nada, ¿no? Si tiene vida, si tiene órganos, si tiene corazón. Y aquí los tejidos se fueron uniendo para formar diferentes órganos, ¿no? Corazón, cerebro, estómago, intestino delgado, grueso, pulmones, tráquea, bronquios, hígado, vesícula, biliar, riñones y todo, todos los órganos que tú conoces. ¿Qué? Estos están formando por un conjunto de tejidos. Sí. Hablemos del corazón. El corazón tiene tejido muscular, por eso se mueve. Tiene tejido nervioso. El tejido nervioso principal de tu corazón es el marcapaso, que le dice, oye, tienes que latir 70 veces por minuto. Eres el que le da el ritmo, ¿no? No puede acelerar porque si no, manda la sangre muy rápido, ¿no? No puede estar tan lento porque si no, no manda oxígeno a la sed. Entonces, es un ritmo, ¿no? Idóneo, adecuado, 70 veces por minuto. ¿Quién lo controla? El marcapaso. ¿Y qué es el marcapaso? Tejido nervioso. Ah, tejido muscular para que se mueva. ¿Quién lo protege? Una membranita. Ah, ¿qué tejido es? El tejido epitelial, que lo cubre. ¿Sí? El pericardio. Igual pasa con el cerebro. El cerebro también tiene una membranita, tiene tejido muscular, tiene tejido adiposo, tiene grasa. Igual con tu estómago. Por eso, por dentro, tu estómago tiene una piel que se llama el tejido mucoso, que secreta mojo, inclusive, ¿no? Bien. Y me he quedado con... No, no, no. Estos órganos se han organizado entre los primeros meses de vida y han formado los aparatos o sistemas. ¿No? Somos tan complejos que no nos hemos quedado como un par de células, no nos hemos quedado como un tejido, sino que nuestro cuerpo ha formado órganos, luego ha formado aparatos. Y estos aparatos se relacionan entre sí. Todos esos lo tenemos juntos en nuestro cuerpo. Se han acomodado de tal forma que el esqueleto, ¿no? El esqueleto se encuentra protegido por el músculo. Y los dos, esqueleto y músculo, hacen un movimiento a manera de palanca. Que el nervioso tiene que estar conectado con todos los demás, con el cardiovascular, con todos. Qué maravilloso es nuestro cuerpo, ¿no? Y cuando se relacionaron todos los sistemas y aparatos, ahí ya dijimos ya, séptimo mes de vida, ¿no? Puede salir el nivel individuo. Ahí estás tú. Saliste. Individuo, ¿no? Individuo. Ya te sacaron del vientre de tu mamá, ¿no? Ya, oye, ya, ya, ¿no? Ya tienes todo. Ahora sí, tú mismo eres, ¿no? Claro que sale por diferentes razones. El tamaño, la mamá ya no puede alimentarte, no puede comer tanto por dos, no puede respirar tanto. Y por eso el cerebro le dice, ¿sabes qué? Ya que salga, ¿no? Y salimos. Y es el nivel más alto del nivel biológico. El individuo, ¿ya? Pregunta. ¿Todos los seres vivos habrán pasado todos estos niveles como nosotros? Todos los seres vivos habrán pasado el nivel tisular, el nivel orgánico, los sistemas, y finalmente han salido como nosotros. ¿Tú qué dices? ¿Todos han pasado los mismos niveles? Ah, claro que sí. Ya, 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 ya. Ahora, muy buena pregunta por acá. Por acá tengo una duda. Qué bueno. Claro, sí, se juntan las células. Se juntan las células según su afinidad, ¿no? Según su afinidad. Como que tienen empatía. Oye, tú haces lo mismo que yo. ¿Por qué no nos juntamos, no? Así cuando tú formas grupos, ¿no? En el colegio. A ver, ¿quiénes formas? Ah, no, yo quiero estar con mis amigas, con mi grupito. Porque tienen mayor afinidad. Juntas trabajan bien, ¿no? Igual, tienen el mismo objetivo. Y acá tengo otra pregunta. Me dice, profesora, diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre sistema y aparato? Muy bien, ha estado atenta, ¿no? Claro. Yo aquí mencioné en el nivel sistémico, dije que está formado por sistemas y aparatos. Si la profesora ha dicho sistema y aparatos, significa que son diferentes. Entonces, excelente. Yo no he dicho sistemas o aparatos, no. Bien. Sistemas y aparatos se parecen en que los dos están formados por órganos. Por ejemplo, el sistema óseo y el aparato digestivo, ¿ya? Sistema óseo formado por órganos. Aparato digestivo formado por órganos. Ah, son iguales. No, todavía no. Solo se parecen en que están formados por órganos. La diferencia. Los órganos de un aparato, como el digestivo o el respiratorio, son diferentes, ¿no? Diferentes en su estructura y también diferentes en su función. Por ejemplo, si hablamos de los órganos del aparato digestivo, ¿no? ¿Van a tener diferente función? Claro. Yo no puedo decir que mi hígado tiene la misma función que mi páncreas. No, mi hígado fabrica la bilis para digerir las grasas. Mi páncreas fabrica el jugo pancreático para digerir proteínas y azúcares. Yo no puedo decir que mi boca, que no sale aquí, tiene la misma función que mi ano. No, mi boca forma el bolo alimenticio. Mi ano expulsa los desechos. Funciones diferentes. Y así, cada uno de los órganos del aparato digestivo tienen una función distinta. En cambio, en un sistema, como el sistema óseo o el sistema nervioso o el sistema muscular, ¿no? Todos los órganos son parecidos y tienen una misma función. Inclusive, lo puedo llamar con un mismo nombre. Acá yo no puedo decir, el aparato digestivo está formado por un conjunto de bocas. No, pero acá sí lo puedo decir. El sistema óseo está formado por un conjunto de huesos. Todos son huesos. Y todos tienen la misma función. Todos almacenan calcio. Sí, todos protegen los órganos internos. Sí, acá él protege el cerebro, él protege los pulmones. Ellos protegen los órganos sexuales. Ah, ya, ya. Entonces, todos van a tener. Todos dan armazón y soporte. Sí, todos dan armazón y soporte, protección. Todos los huesos apuntan a una misma función. Todos tienen la misma función. Igual con el sistema muscular. Igual con el sistema nervioso. El sistema muscular, conjunto de músculos. ¿Cuál es la función de los músculos? Movimiento. Todos los músculos sirven para que las partes de nuestro cuerpo se muevan. Si tú mueves tu cabeza, si tú mueves tus brazos, son movimientos. Si tu corazoncito se mueve, es por el músculo que se está moviendo. Claro, es un movimiento involuntario y el de acá es voluntario. Pero son movimientos. Entonces, esa es la diferencia entre aparato y sistema. Ahora, no. Claro, muy bien. Me respondieron por ahí. No, profesora. No todos los seres vivos son tan complejos como nosotros. No, 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 no. Hay seres vivos que ni siquiera han llegado al nivel histológico. Claro, sí. El reproductor es un aparato. Pero a veces vas a encontrar que se utiliza mal el término, ¿no? A veces colocan, en libros inclusive, colocan ahí sistema digestivo, sistema reproductor. Pero tú ya sabes, ¿no? Pero en otros sí vas a encontrar aparato reproductor, aparato digestivo, ¿no? En otros aparatos y sistemas si mencionas así, ¿ya? Bien. Y acá tengo la respuesta y me dice, ah, profesora, hay algunos seres vivos que solo se han quedado como una célula. No han formado tejidos. ¿Así? ¿Cuál, ah? ¿Cuál? ¿Qué ser vivo se ha quedado así como una célula? Los organismos unicelulares, pues. Ah, las bacterias. Los protosuarios. Los hongos microscópicos como las levaduras. Exacto, mi querida ñañita. Claro que sí, ¿no? Ah, ya. Entonces, hay seres vivos que se han quedado en este nivel. Ya, en bacterias, protosuarios. Pero, ojo, no me vayas a decir que el espermatozoide es un ser vivo. No, el espermatozoide no es un ser vivo. Forma parte de un ser vivo. Él es una célula. Porque si el espermatozoide sale del cuerpo del humano, muere. No puede vivir sin el humano. Igual el óvulo, tu glóbulo rojo. En cambio, una bacteria que ingresa a mi cuerpo, de la tifoidea, por ejemplo. Si la bacteria sale de mi cuerpo con un estornudo, sale la bacteria. O cuando hablas y estás contaminado, también salen bacterias. Pero estas bacterias no mueren. Ellas siguen su vida, ¿no? Siguen por ahí. Psss, achís, virus y bacterias. Mandaste al medio ambiente. Y las bacterias quedan esparcidas por todo el aire, ¿no? Se mueren, no. Van a buscar otra víctima, ¿no? Van a buscar otra víctima, otro cuerpo por ahí. Pero no mueren. Pasean de cuerpo en cuerpo, ¿ya? Claro. Por eso ellas son seres vivos. En cambio, exacto. Peor que mi ex, dice por ahí. Peor que mi ex. No muere. Muy bien. Ok. Excelente. Entonces puedo comprender que ya entendiste. Ok. Eso es bueno. No importa. Acuérdate de tu ex, pero ya entendiste. Bien. Ok. Entonces, estas son células. Y es muy diferente a seres vivos que estén formados por una célula, ¿ya? Ahora, hay animalitos y seres que se han quedado en este nivel. Como, por ejemplo, un hongo. Un champiñón se ha quedado en este nivel. Solo tiene tejidos. Por eso lo sacaron del reino plantae. En el reino plantae, no, no, no. Las plantas todos tienen órganos, ¿ah? Las plantas tienen raíz, tallo, hojas, flores, frutos. En cambio, el hongo no. Sale ahí, ¿no? Hay animales que se han quedado en este nivel. Como las esponjas de mar. Las esponjas de mar no tienen ni un órgano, ¿ya? Se han quedado, pero hacen su vida más simple que la nuestra. Pero sí, ¿no? Mantienen su vida. Bien. En cambio, nosotros, mira, qué complejos somos. Qué complejos somos, ¿no? Bueno. Profesora, ya estoy listo. Y ahora, sal del vientre de tu mamá. ¿Salgo? Sí, sales. Y cuando sales, vas a despertar dentro de un maravilloso medio ambiente, ¿no? El nivel ecológico. ¿Cómo saliste tú? ¿A quién fue el primero o la primera que viste? No me acuerdo, pero sí supones. O te lo contaron, ¿no? Claro, a los primeros que yo vi fueron al obstetra o al doctor, la doctora, a mis padres, a mis tíos, a mis abuelos, a mis amigos, a mis vecinos, qué sé yo, ¿no? Bueno, individuos de la misma especie, ¿ya? Cuando los individuos, uno de ellos es un individuo que salió del vientre de su madre, ¿no? Y cuando salen en el medio ambiente, lo primero que hacen es juntarse con los de su misma especie. Al conjunto de individuos que se juntan de la misma especie, se conoce como el nivel población. Una población de suricatas, una población no solamente en animales, sino también en bacterias. Las bacterias también les gusta, les gusta desplazarse en poblaciones. En ellas se les llama colonias, ¿no? Una colonia de bacterias, quiere decir una mancha de bacterias viene, ¿no? Si te atacan en mancha, te atacan, ¿no? O una población de caobas. Caobas, no me vas a decir una población de árboles, profesora. No, me tienes que decir la especie, ¿no? Una población de caobas, una población de cedros, una población de chirimoyas, una población de rosas, porque si hablo de árboles, uf, hay diferentes especies de árboles. Y una población habla de un conjunto de individuos de la misma especie. Si se juntan un conjunto de poblaciones de diferentes especies en un área determinada, tengo el siguiente nivel que se llama la comunidad, ¿ya? Se juntan en un área. Por ejemplo, tengo acá, ¿no? Diferentes especies animales y también plantas, aves por ahí, ¿no? En un ambiente. Una comunidad puede ser una comunidad pequeñita, como un jardín, como una maceta. Una maceta ya es una comunidad. Pero es chiquitita. Una macetita. Pero tiene una población de hormigas, tiene una población de chanchitos de humedad, tiene una población de lombrices de tierra, tiene una población de repente de lechos, ¿no? Ah, entonces, hay un grupo de poblaciones de diferentes especies en un área determinada. Sí, exacto, las plantitas, ¿no? Ok, ok, muy bien. Ah, pero también puede haber una comunidad muy grande, ¿no? Comunidad pequeña, como una maceta, como un jardín, una comunidad mediana, como un distrito, un distrito, la comunidad de Lurigancho, San Juan de Lurigancho, Breña, la comunidad del Rima, la comunidad de La Molina, la comunidad de Santanita, ¿no? Diferentes comunidades. Un parque, un bosque, un desierto. ¡Guau! Entonces, puede ser una comunidad pequeña, mediana o grande, ¿no? Si es que está delimitado por un área. Una comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies dentro de un área determinada, ¿no? Tú sabes ya dónde, hasta dónde es San Juan de Lurigancho, hasta dónde es Breña, una área determinada, ¿ya? Bien. Luego, claro, una selva también, un bosque tropical, ¿no? Bien. Pero lo que le interesa bastante a la ecología, como vemos aquí, profesora, pero acá también son poblaciones diferentes. Sí, sí, pero acá, acá te está señalando algo diferente a la anterior. Acá hay poblaciones diferentes. Acá también, porque acá tenemos felinos, tenemos roedores, tenemos reptiles, reptiles, tenemos moluscos, tenemos aves, tenemos plantas, ¿no? Ah, tenemos hasta bacterias, mira, ¿no? Bacterias, son diferentes poblaciones, sí, pero acá no te habla de comunidad. Si no, mira las flechitas, ¿qué te está señalando? Ah, y la planta toma agua, toma CO2, hace la fotosíntesis, libera oxígeno, y este oxígeno lo tomó el reptil, el felino, el roedor. Ah, y el roedor también se está alimentando de la plantita. Ah, y mire, y las bacterias, cuando sus heces caen, las bacterias lo descomponen, entonces, claro, aquí todos estos seres vivos tienen una relación entre ellos, se están relacionando, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, la tortuga se relaciona con el caracol. Para la tortuga, la relación es positiva. Para el caracol, obviamente, es negativo, ¿verdad? Pero luego la tortuga, cuando se relacione con su consumidor, para ella va a ser negativo, ¿no? Entonces, siempre hay una, esto se llama la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, relación entre consumidor primario, secundario y terciario. Acá también hay un consumidor primario. Y ellos son los productores. Los productores utilizan gases y moléculas del medio ambiente. Se está relacionando con el medio ambiente. Y el oxígeno también lo bota al medio ambiente. Y este oxígeno, wow, relación no solamente entre los seres vivos, sino también los seres vivos con su medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. A esta relación se le conoce con el nombre de ecosistema. Perdón, falta una S. Ecosistema, ¿ya? Entonces, eso es el ecosistema. Para que el sistema del medio ambiente se mantenga equilibrado. Equilibrado para que a nadie le falte energía. Para que a nadie le falte oxígeno. Si es que sucediera un desequilibrio en este sistema, entonces estamos hablando de un desequilibrio ecológico. Y lamentablemente está sucediendo. Está sucediendo porque ha aumentado la cantidad de CO2, porque ha disminuido la cantidad de plantas. Entonces, estamos frente a una problemática de la parte, digamos, conservadora de nuestro medio ambiente. Pero el ecosistema es el que trata de equilibrar los sistemas, la relación entre el medio ambiente y los seres vivos. ¿Ya? Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué dice acá, profesora? A ver, dice, los grandes biomas de la Tierra. ¿Qué cosa es un bioma? Ah, un bioma es una comunidad. Es una comunidad. Pero, ¿qué te dice? Es una comunidad grande. ¿Ya? Un bioma es una comunidad grande, una comunidad especial. Especial. Especial porque va a tener flora y fauna especial. ¿Por qué, ah? Porque va a ser determinado por el clima y por el espacio geográfico. Por ejemplo, los polos, las tundras, los desiertos polares, las tundras. Acá la temperatura hace frío, pero no como acá en Lima. En Lima, ¿cuánto está? Ah, guau, estamos en 12, 14, ¿no? 14 grados. Hace frío, sí, mucho frío. 15 grados, frío, 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 frío. Pero aquí en las tundras no es 14. Aquí son 14, pero bajo cero. 30, bajo cero. No vamos a poder resistir. Pero hay animales que resisten y se han adaptado a esta temperatura. Como los pingüinos, como los ositos polares. Y también hay plantas que crecen únicamente en este lugar, ¿no? Como los musgos y los líquenes. Las únicas que pueden crecer. No, no ves ahí. Ah, yo puedo ahí tener mi rosita, mi jardín. No, no puedes. Porque la temperatura es diferente. Es un bioma, una comunidad especial, ¿ya? Bioma de climas fríos, como las tundras, las taigas. Biomas de climas templados, como los bosques, los estepas. Biomas de climas cálidos, calientes, como el desierto, como la sabana, ¿no? Entonces ahí, por las condiciones climáticas y geográficas, tenemos una flora y una fauna particular, ¿no? Bioma, comunidad grande. Y finalmente tenemos al nivel biosfera. El nivel biosfera abarca, pues, todo el conjunto, todos los ecosistemas, ¿no? Tanto, ¿por qué se llama biosfera? Bio-vida. Esfera. Capas del planeta Tierra. Esfera. Esferas. Capas. Donde se desarrolla la vida. En la atmósfera, claro. En la litósfera, parte continental. Y la hidrósfera. ¿Hay vida en esos tres? Sí. Ahí se desarrollan los seres vivos, ¿no? Nosotros también. Bien. Hasta ahí, ñañitos, terminamos con la primera característica. Todos los seres vivos tenemos una organización específica. Una organización química. Una organización biológica. Una organización ecológica. ¿Ya? Pasamos a la segunda característica. El metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que hace el ser vivo para poder tener energía. Esta energía la puede guardar o la puede utilizar para hacer sus funciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a una plantita que, obviamente, ya lo ves que está haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo? La fotosíntesis. Muy bien. Ya me contestaron por ahí. La fotosíntesis, profesora. ¿Sí? Ok. Sí. Bien. Entonces, el camaroncito. ¿Qué es el camaroncito? Ah. El camarón vendría a estar en el nivel individuo. ¿Ya? Bien. ¿Para qué esta planta construya nutrientes? ¿Qué hace la planta, profesora? Toma agua, toma CO2, toma la energía solar, un poco de clorofila, y crea una molécula, ella la fabrica, una molécula que tú la conoces, que se llama la glucosa. ¿Verdad? ¿Verdad? La glucosa con carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿no? Ya sabes que tiene seis carbonos, tiene por acá 12 hidrógenos. Mira, entonces estamos 12 más 6, tendríamos ahí 18 y 6 oxígenos, ¿no? Entonces, eso tú ya sabes, ya la conoces, ya. Muy bien. Ok. Entonces, esta glucosa, esta glucosa ha sido fabricada por la planta, ¿no? Ha sido fabricada por la planta. ¿Por qué? Porque por la energía del sol se rompió la molécula del agua, la clorofila botó sus reacciones químicas. Pero esta glucosa, esta glucosa, la planta lo utiliza y lo reparte a todas sus células. ¿Y para qué lo va a repartir? Lo lleva a sus hojas, lo lleva a su raíz también, lo lleva, porque la raíz también tiene células, y sus células la rompen. Pero ella no lo, sí, lo fabrica, y cuando sus células rompen esta glucosa, obtienen la energía que estaba guardada, que ha guardado aquí la planta durante la fotosíntesis, ¿ya? Muy bien. Pero a la plantita a veces le sobra la glucosa, lo reparte para todas sus células y le sobra. Profesora, ¿y qué pasa cuando le sobra? Algunas lo guardan acá en sus tallitos, ¿no? Algunas en sus raíces, algunos en sus tallitos, lo guarda acá. Por ejemplo, si fuera esta una planta de la papa, el tallito se llamaría papa, ¿no? Un tallo subterráneo. Ah, las glucosas que les sobra lo guarda aquí, ¿no? Y sigue construyendo. ¿Y cuántas glucosas guardan la papa? Lo guarda en paquete de 200, 200 glucosas. Pero a esta molécula con 200 glucosas se le conoce ya con el nombre de almidón, ¿ya? Entonces, todo lo que ha hecho hasta ahorita la planta son procesos constructivos. Está construyendo moléculas grandes, ¿ya? Para guardar energía. A este proceso constructivo se le conoce como anabolismo, ¿sí? Entonces, repito, el metabolismo son todas las reacciones químicas que hace el ser vivo. Con estas reacciones químicas puede guardar energía o también puede liberar. Pero tenemos dos tipos de metabolismo. Un metabolismo constructivo, que es el anabolismo, en el cual el ser vivo construye moléculas grandes a partir de moléculas chiquititas. Mira, utiliza agua, CO2 y crea glucosa más grande, ¿ya? Todo lo contrario sucede con nosotros en el proceso de la digestión. En el proceso de la digestión, mira lo que tú has tomado, mira lo que tú has tomado. Aquí está, mira, ¿qué es esto? Ah, este es un platanito. ¿Quién fabricó el plátano? La planta. La planta, ¿no? Sí, la planta ha construido el plátano mediante la fotosíntesis. Claro, ella lo construyó. Quiere decir, exacto, muy bien, Alondra. Quiere decir que la planta tiene almidón, tiene azúcares, tiene proteínas, tiene vitaminas, que lo construyó la planta. Pero yo, como acá los azúcares son grandes, lo tengo que romper. Quiero todos estos nutrientes dentro de mi célula. O sea, no le vas a introducir un plátano a tu célula, pues es muy grande. Por eso tenemos un maravilloso aparato digestivo, ¿no? Lo rompe, pero a esta ruptura de moléculas grandes se le llama catabolismo. Catabolismo es un proceso metabólico destructivo, ¿ya? Ana construye, catadestruye, ¿ya? Cuando construye, cuando construye, va a guardar energía. A este proceso en el que se guarda energía se le llama un proceso endergónico. En cambio, catadestruye, es destructiva. ¿Qué destruye? Moleculas grandes. ¿Para qué, ah? Para liberar la energía. Por eso se dice que las reacciones en el catabolismo es exergónico. ¿Ya? Bien. Acá tenemos una célula del cuerpo de este señor. Mira, lo sacamos. Ahí está, de su manito, de su mano. ¡Saa! Tom, saca la célula acá, ¿no? Muy bien. Muy bien. En nuestras células también hay procesos anabólicos y también hay procesos catabólicos, ¿no? Anabólicos constructivos. Mira cómo va construyendo. Ahí está, ¿no? Está que construye, construye, construye moléculas, ¿no? Por ejemplo, cuando le sobra a este señor, le sobra las glucosas porque ha comido mucho pan. ¿No? Le ha sobrado mucha glucosa porque ha comido mucho pan, tallarín, arroz. ¿Y qué hace la célula hepática? Todas las glucosas que le sobran, le dice, ya, mira, te ha sobrado mucho ha comido. Entonces, los empaqueta. Mira, los empaqueta mediante un enlace químico. Acá están todas las glucosas que les ha sobrado. Ya está. Pero se convierte en una molécula compleja que se llama el glucógeno, ¿sí? Y como está guardando en paquetes mediante enlaces químicos, en el enlace químico se guarda la energía. Acá está. Acá hay una glucosa, se enlaza con otra glucosa. Hay energía. Pero de repente, el día siguiente, este señor no tomó desayuno. No tomó desayuno y el cuerpo le dijo, oye, oye, ¿te acuerdas que ayer te di de guardar una glucosa? No, perdón. Un paquete de glucosa, sí. Lo saca del hígado. Saca de acá. Y saca esta reserva, lo rompe. Catabolismo. ¿No? Se libera la energía que se había guardado y se obtienen moléculas simples. ¿Ya? Entonces, el anabolismo y catabolismo también se producen en las células de nuestro cuerpo. Sigamos. Homeostasis. ¿Qué cosa es la homeostasis, Miss? Sí, claro. Siempre vamos reservando, ¿no? Por si acaso. Es por eso que cuando a veces no tomamos desayuno, nuestro cuerpo se las arregla. Se las arregla. Por eso lo tengo que pensar, tengo que estudiar. Por eso es bueno estar siempre bien alimentados, ¿no? Para tener esa reserva. Homeostasis es la capacidad que tienen los seres vivos para mantenerse en equilibrio. Su temperatura, su cantidad de calcio, su bien hidratado, con gran cantidad de agua en sus células. Ok, ok. Ahí está este individuo, ¿no? Ahí está este individuo con todos sus elementos químicos equilibrados. Agua, orina, sangre, saliva, todo. Ok, equilibrado, ¿ya? Pero si es que por ahí el sistema inmunológico falla o este chico agregó mucha azúcar, mucha sal, si su sistema inmunológico está bajo, entonces puede haber un factor externo o interno que desequilibre este sistema, ¿no? Este sistema que quiere que tu cuerpo siempre esté ok. Ok, pero cuando no le ayudamos a nuestro cuerpo, entonces nos enfermamos. A veces es inevitable, es inevitable, pero siempre mi cuerpo va a tener la capacidad para regular las funciones de cada uno de nuestros órganos. Él tiene la capacidad solito, ¿no? Cuando tomas mucha agua, ¿qué pasa? ¿Revientas? No, el cuerpo manda el exceso de agua al riñón y el riñón lo filtra y sale con tu orina. Ah, cuando la temperatura te sube, te sube porque estás corriendo mucho y te estás calentando. Tu cuerpo dice, no, no te puedes calentar, no te puedes calentar y sudas. El sudor absorbe el calor y baja tu temperatura. O sea, tu cuerpo está, tu cerebro está viendo en qué puede ayudarte, ¿no? Para que todas tus funciones estén equilibradas, ¿no? Oye, comiste, tomaste mucha gaseosa, ¿no? Tomaste mucha gaseosa, has tomado, te pasaste, ¿no? Se elevó el pH de tu estómago, perdón, se bajó, ácido, ¿no? Pero tu cuerpo, esa acidez pasa a la sangre, tiene la hemoglobina que baja la acidez. Ya bajó la acidez, sí, ya bajó la acidez, qué bueno, ¿no? Pero si es que nosotros abusamos, tomamos mucha gaseosa, mucho alcohol, muchos condimentos, mi cuerpo va a tratar, pero llega un momento en que va a decir, oye, ya me cansé, basta, ya no más, ¿no? Él tiene esa capacidad, pero cuando abusamos a veces ya no puede más. Crecimiento y desarrollo lo tienen todos los seres vivos, capacidad para aumentar el tamaño de sus células, ¿no? Del cuerpo. Y también hay diferentes etapas, no solamente en el humano, ¿no? Cada etapa tiene un desarrollo diferente, como puedes observar, tanto en los humanos como en otros animales, plantas y otros seres. Irritabilidad y adaptación. Son las dos características que solo lo tenemos los seres vivos. Por ejemplo, la irritabilidad. Mira, lo toca, se cierra. Y vuelve a abrirse, ¿no? ¿Por qué vuelve a abrirse? Porque el estímulo, el dedito que lo ha tocado, es temporal. El dedito no se va a quedar pegado ahí toda la madrugada. No, 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 no. Cuando el individuo reacciona de manera temporal, frente a un estímulo temporal, se le llama irritabilidad. ¿Cambió su cuerpo de la planta? No, sigue siendo la misma. ¿Acaso aumentó su tamaño? No, sigue siendo la misma. Porque el estímulo es temporal. En cambio, si es que el estímulo es permanente, por ejemplo, acá el estímulo vendría a ser la falta de oxígeno. Acá vendría a ser la temperatura baja. Es por eso que estas personas, como no hay mucho oxígeno en las partes altas de nuestro Perú, no pueden. No pueden. ¿Quieren reaccionar? No, no pueden. No pueden con este estímulo que es permanente. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que modificar su cuerpo. ¿Y cómo lo modifican? Bueno, aumentan la cantidad de glóbulos rojos para que capten mayor cantidad de oxígeno. Y también aumentan el tamaño de su tórax, ¿no? Su espalda se ensancha un poquito más. Ante el frío también su piel se modifica. La piel se torna más gruesa, más resistente, ¿no? Más dura se vuelve la piel para que pueda resistir al frío, ¿no? Entonces, el estímulo aquí sí es permanente. No porque tú vas a ir, ah, yo voy a ir a Ticlo. Ah, entonces, como va a venir la ñañita, que Ticlo, por favor, por ese día baje. No, la temperatura sigue siendo la misma. El que tiene que cambiar es tú, ¿no? A ese cambio permanente, porque ya si regresas a Lima, ya se te ensancharon por ahí el tórax, la espalda, ¿no? Entonces, la respuesta, el cambio también es permanente y se llama adaptación, ¿ya? Reproducción. En la asexual tenemos dos tipos, la asexual y la reproducción sexual, ¿no? Entonces, en la asexual hay un solo progenitor. En cambio, en la asexual siempre van a haber dos progenitores. En la asexual, como es un solo progenitor, las hijas salen idénticas al progenitor. En cambio, en la asexual, como son dos diferentes individuos, dos progenitores, cada uno porta su ADN. El óvulo dice, toma mis 23 cromosomas. El espermatozoide viene con 23 cromosomas más. Huevos y goto con 46 cromosomas. 23 de mamá y 23 de papá. Aquí hay una recombinación de genes y los más dominantes genes se manifiestan en el nuevo individuo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una diferencia entre la reproducción asexual y la reproducción sexual, ¿no? Participa un solo progenitor, dos progenitores. Los descendientes son idénticos al progenitor. En cambio, acá, los descendientes presentan variabilidad genética, no son idénticos. No participan los gametos sexuales. ¿Cuáles son los gametos sexuales? Las células sexuales, espermatozoides y óvulos. En cambio, acá, sí hay gametos sexuales. ¿Quiénes lo hacen, profesora? Bacterias, levaduras, hongos. En cambio, la sexual, los animales, las plantas. Y para terminar, ñañitos, tenemos la última característica, que es el movimiento, ¿no? ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto del movimiento? ¿La planta se mueve o no se mueve? Sí, se mueve, profesora, me dicen por acá. Sí, se mueve. Claro. Y a otro me dicen, no se mueve. Sí, se mueve, ¿no? Sí, se mueve, pero no se desplaza. No tiene locomoción, pero sí tiene movimiento, ¿ya? Entonces, para todos los seres vivos, vamos a tener tres tipos de movimientos. Los tropismos, las nastias y las taxias, ¿ya? En uno, en los tropismos, solamente es un movimiento, pero no desplazamiento. Típico de las plantas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fototropismo. Cuando la planta se mueve con dirección a un estímulo, en este fototropismo, luz, la luz es el estímulo. Tropismo significa dirección hacia, ¿no? Se mueve con dirección hacia la luz. Si yo cubro la parte superior y coloco la luz hacia el costado, claro, como el girasol, ¿no? El girasol, por eso le llama, porque es notorio como la planta gira hacia el sol, ¿no? Este fototropismo significa que va con dirección al estímulo. Se mueve con dirección al estímulo. ¿El estímulo está a la derecha? A la derecha. ¿A la izquierda? A la izquierda. Arriba, se va para arriba. Abajo, baja. Movimiento con dirección hacia el estímulo. En cambio, en la nazia, en cambio, en la nazia, también es un movimiento, oye, pero también tenemos plantas. Sí, también es planta, ¿no? Pero el movimiento... Es una planta carnívora. Entonces, aquí... Exacto, perfecto. Entonces, no fue mucho. Gracias, mis. Entonces, niñitos, estábamos en la mosquita, ¿no? Te decía que si es que se... De manera no suertuda, se para aquí, el receptáculo se cierra. Pero si la mosca se para acá, aquí al costado, y no adentro, esta plantita, su receptáculo, no se va a mover como la otra, ¿no? En el tropismo que hacía el tallo, la luz está allá, se mueve para allá. Se mueve para allá. En cambio, no. En la nazia no es así. No se mueve con dirección al estímulo. Si es que el estímulo ingresa donde está, llega hasta él, se cierra. Pero si la mosca se para al costado, le saca la lengua, no. Se queda quieta el receptáculo. No porque la mosca está ahí, se mueve y se la come. No. ¿Ok? Eso solo en las películas, chicos. ¿Ya? Ok. Muy bien. Entonces, no va con dirección hacia el estímulo. ¿Ya? No va. No le sigue. En taxia, en las taxias, ese es el caso de los glóbulos blancos. Aquí, si hay un desplazamiento, se desplaza. Por ejemplo, el glóbulo blanco llamado macrófago, cuando ve que hay una bacteria cerca o un agente patógeno, el glóbulo blanco va hacia la bacteria, ¿no? Y si la bacteria se corre, se va más allá, el glóbulo blanco va atrás de él. Entonces, aquí, si hay un desplazamiento, ¿ya? Hay un desplazamiento. Es lo mismo, por ejemplo, la fototaxia de las polías. Las polías, que son esas maripositas que a veces en la noche están en la luz, en el foco, ¿no? Ellas todas van hacia la luz. Entonces, ella es una, no es un fototropismo, porque no solo se están moviendo, sino se están desplazando, están volando. No solo se están desplazando a la luz. Eso yo decía, porque la polía se está dirigiendo, está volando, se está desplazando hacia este lugar, ¿ya? Bueno, bien. Ok, ya el internet me está abandonando. Bien, vamos a aprovechar para poder pasar. Voy a apagar mi cámara un ratito, ¿ya? Para que no nos corte de nuevo por aquí. Ya está. Bien. La número uno. A ver, a ver, a ver cómo están las mujeres o los varones, quiénes son más rápidos. Desarrollemos juntos la número uno. Ok. Muy bien. Dice, la búsqueda de la luz solar por los tallos de una planta, ¿cómo se denomina, chicos? ¿Cómo se denomina? Claro que sí, profesora. Por favor, ¿cómo nos preguntan? No, eso es un calentamiento, nada más. Es un calentamiento para ver si que estabas atento, ¿ya? Claro. Uno C. Fototropismo. ¿Ya? Fototropismo. Vamos con la dos. Los animales que se caracterizan por presentar simetría radial. ¿Qué cosa es una simetría radial? Simetría radial es cuando al cuerpo de un individuo lo puedes partir en varias, lo puedes dividir, perdón, en varias partes iguales. Por ejemplo, ¿nosotros nos podemos dividir en varias partes iguales? No. Solamente nos podemos dividir en dos partes iguales. Si me trazan por la mitad, un ojo a la derecha, un ojo a la izquierda, ya está. Pero si me divido en cuatro, no, ya no voy a tener una pierna abajo, una... No, no, no. Pero hay animales que se pueden dividir de manera radial, pero en estado adulto. En cambio, cuando eran unas larvas, solo se le podía dividir en dos, ¿ya? A ver qué animales son estos y estamos aquí... A ver, a ver... Sí, la número dos... Ya, sí, acá estamos... Sí, tenemos a los moluscos, a los serenterios, tenemos a los equinodermos, tenemos a los esponjiarios y a los anélidos, ¿ya? Y los que tienen simetría radial son los equinodermos, claro que sí. Y tenemos ahí a la estrella de mar, ¿no? La estrella de mar es obvio que lo podemos dividir en muchas partes iguales, ¿ya? Muy bien. Presenta fisión longitudinal. Cuando hablamos de fisión, hablamos de partición, pero de manera longitudinal. Es decir, lo parto por la mitad, ¿ya? Y quién tiene esta fisión longitudinal, tenemos a la euglena, ¿ya? La euglena. Tres A. Cuatro. Está fácil, está fácil. Sóplame, por favor. La cuatro. Capacidad de los seres vivos para mantener constante las condiciones del ambiente interno, independiente del ambiente ex. Claro, pues, tu cuerpo se encarga, pero no abuses de él, no abuses de él. Cuatro E. Muy bien. Cinco. ¿Creen quiénes son? Uy, las chicas están, las chicas están arrasando, ¿ah? Muy bien, ahí los veo contestando. Si hacemos mención a la bipartición, gemación, estrobilación, ¿qué tipo de reproducción es esta? Muy bien, ah, Cristian dijo, no, profesora, aquí estamos los varones, muy bien, Katia, Mario y Alondra, Fernando, Leslie, excelente, Yamila, claro que sí, ¿no? Reproducción asexual. Seis, con respecto a la reproducción sexual, con respecto a la reproducción sexual, ¿cuál de todos estos enunciados es cierto? ¿Es cierto que es el más antiguo en la Tierra? No, porque el más antiguo es la sexual. ¿No requiere de gametos? Por supuesto. Produce la variabilidad de las especies, muy bien, Chanel, y esta Alondra, Cristian, claro que sí, ¿no? Produce variedad de especies, porque hay una recombinación de genes de papá con genes de mamá. Siete, la contracción, la contracción de los músculos se da por la actividad de la miocina y la actina. La miocina y la actina, ñañitos, la miocina y actina son proteínas. Son proteínas que son las que producen el movimiento en tu músculo. ¿Será la locomoción? Locomoción es cuando te desplazas de un lugar a otro. ¿O será la reproducción? No, la división tampoco. Está entre la A y la E, ¿verdad? Me dicen por ahí la A, la locomoción, profesora. Ah, pero la locomoción puede ser, pero solo sería de los músculos esqueléticos, porque para poder desplazarme, utilizo los músculos de mis piernas. Pero, ¿qué tal si es que la contracción del músculo fue de tu intestino? Ah, ¿qué tal si fue de tu útero? Sí, nuestro útero se contrae también, chicas, por eso durante el ciclo menstrual, nuestro útero se contrae demasiado, el músculo, por eso produce dolor. Entonces, por ejemplo, si tú estás en tu cuarto, te sostienes, te colocas sobre tu mesa y encuentras ahí un chinche, no te diste cuenta, pero tú colocaste tu mano sobre el chinche, colocaste tu mano sobre el chinche, ¿no? Esto lo sintió el sistema nervioso, pero le mandó el informe, ¿a quién? Al músculo. ¿Qué hizo el músculo? Se contrae, ¿no? El músculo se contrae, favoreciendo, muy bien Alondra, muy bien Leslie, la irritabilidad del organismo. No solamente el movimiento para que camines, sino el movimiento que el músculo hace para reaccionar en cualquier momento, externa o internamente. Ocho, muy bien Ñañitas, muy bien Ñañitos. Ocho, la transpiración, que la planta transpira, claro, ¿acaso tú no más transpiras? La planta también transpira, ¿por dónde? Por las hojas, ¿ya? Para expulsar, exacto, muy bien Alondra, la ocho es la B. Transpira, elimina el exceso de agua para mantenerla en equilibrio. Tomó tanta agua para su fotosíntesis, pero le sobró, ¿no? Nueve, los diversos organismos pueden subsistir a las condiciones cambiantes de su entorno debido a... ¿A qué, Ñañitos? La A, la B, la C, la D. La D, la A. Condiciones cambiantes de su entorno. Los diversos organismos pueden subsistir. Si te dicen subsistir, quiere decir que las condiciones son amenazantes, ¿no? Pueden sobrevivir, claro, estamos hablando de algo más grande, ¿no? Muy bien, Alexandra, Christian, Marjorie, adaptación. La siguiente frase. Los seres vivos somos sistemas termodinámicamente abiertos. Quiere decir que estamos liberando energía y ganando energía. Liberando energía. Hola. ¿Ahí te quedaste calladito? Digo, ahí está, muy bien Ricardo, muy bien Alondra, claro que sí, Cristian, el metabolismo, muy bien Marjorie, claro que sí, ¿no? 11. El incremento de moléculas estructurales aumenta en un organismo las moléculas a una velocidad tal que supera, o sea, más se construye que se destruye, ¿no? Más se construye que se destruye, estamos hablando de Anita, Anita, claro, no te olvides de Anita, ¿no? Te olvides de Anita, muy bien, con tal que no sé el nombre de tu ex, todo está bien, ahí sí, olvídala. Ok, 12. La distribución de los organismos alrededor de la Tierra es competencia de estudio de... Disculpame Anita, que no me olviden, dice Anita. Ok, Anita, muy bien, entonces es la biogeografía, claro que sí, la biogeografía. Bien, la 13. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Es como un repasito. El estudio de los mamíferos, mastozología, muy bien chicos. 14. El estudio de los reptiles, 14. C. Herpetología, el estudio de los insectos, insectos. 15. La entomología, insectos. 15. A de amor. 16. El estudio de los frutos. A ver, ¿qué dices tú? Carpología, carpología de los frutos y de las partes de él también, ¿ya? 16. El estudio de los granos de polen. Oye, todo estudian todo, ¿no? Los granos de polen. La palinología, muy bien, Cristian, muy bien, Alondra, Katia. 19. El estudio de musgos y hepáticas, la briología, bri, 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 briología, 18D. 19. El estudio de las algas. Las algas es la ficología, ficología, ¿ya? 19B. 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 20. El estudio de los hongos. De los hongos es la micología. Uy, no subraya. La micología. 20B. El estudio 21. Ah, acá dice, se encarga de la clase. Ah, ya me ganaste. Muy bien, Cristian, Alexandra. La taxonomía. Muy bien, Alondra, Marjorie. 22. 22. Es el estudio de los ecosistemas, pero es la ecología, pero del pasado, otra vez del pasado. Claro que sí, la paleoecología, ¿no? La crianza de gusanos de seda, ¿cómo se denomina? Son técnicas, ¿no? Son técnicas que te enseñan para poder tener los gusanos de seda en condiciones muy óptimas. Esta es la sericultura técnicas, ¿ya? Eso lo estudias, por ejemplo, en la Universidad Agraria, ¿no? En zootecnia. Bien, la crianza de ganado yeguarizo. ¿Qué cosa es esto? Un ganado yeguarizo. Las yeguas, pues, ñañitos, ¿no? Y tú sabes que la yegua es la hembra del caballo. Y entonces, estas técnicas para poder tenerlos bien guapos y guapas a los caballos y yeguitas es la equinotecnia, ¿ya? Equinotecnia. Eso hace falta porque a veces lo tienen a los pobres caballos tan descuidados y se nota en su pelaje, ¿no? En los clubes, sobre todo. Las yeguitas también. Veinticinco. Los animales de un zoológico pertenecen a qué nivel? Muy bien, al nivel comunidad. Aunque aquí debería decir a qué nivel ecológico, porque la comunidad es un nivel ecológico, no biológico, ¿ya? Veintiséis. Ya, pues, ñañitos. Esta es la tuya. Esta dilo tú, por favor. Gracias, gracias, Alondra. Muy bien. El estado de equilibrio homeostasis, pues, por favor. Uy, acá hay una controversia. Acá veo varios apellidos. La construcción de los primeros microscopios, ¿a quién se le atribuye? Hay una discusión, porque algunos dicen que es Galileo Galilei, otros dicen que es Hansen, ¿no? Pero vamos a ver a los primeros. Los primeros, ahí está, fueron muy simples los microscopios. Eran solamente un par de lentes con un tubo. Esto se le debe a Zacarías Hansen. ¿Ya? Zacarías Hansen. Galileo Galilei creó el primer microscopio simple. Leeuwenhoek lo perfeccionó. Luke creó el microscopio compuesto. Malpighi utilizó nada más. No, no hizo nada, Malpighi, pero con el microscopio, ¿ah? Porque hizo muchas cosas. Riñón, corazón. ¡Guau! Excelente, Malpighi, ¿ya? Muy bien, ñañitos. Esto queda para que tú... Un dulce para tu casa. Ahí está tu dulce. Ahí está. Mira, cinco dulces para tu casa. Excelente. O seis, creo, ¿ya? Te felicito, como siempre, por estar aquí aprovechando el tiempo. Por favor, si no entiendes algo, no solo en mi curso, en cualquier curso, no te des por vencido. Tú puedes hacerlo, ¿ya? Cuídense, cuídense bastante. Abrazos, muchas bendiciones. Que tengan un lindo fin de semana. Pórtense bien, ¿ah? Chau, chau. Cuídense. Chau, chau. Gracias, mis. Buen fin de semana. Cuídense. Chau. Gracias. Uy, la micro que ya se fue. Chau, chicos. Chau, chau.